No todo en el ayuno intermitente es una buena idea. A medida que una herramienta con tantos beneficios como el ayuno gana popularidad, también aparecen nuevos formatos de ayuno intermitente que son más fáciles de hacer, pero también son definitivamente más perjudiciales. Por eso en este video vamos a ver cuáles son los peores patrones de ayuno intermitente, por qué son una mala idea, y como bonus también vamos a ver qué patrón de ayuno intermitente te conviene según el objetivo que tengas. Lo primero que tenés que entender es por qué hay malos patrones de ayuno. Si es tan bueno el ayuno intermitente, ¿por qué hay patrones de ayuno que no debo hacer, que me van a generar daño? La respuesta a esto no solo vale para ayuno, vale para todo en salud. No existen herramientas ideales que siempre puedas usar, que siempre sean correctas y que siempre sea una buena idea aplicar. Por eso hay diferentes patrones de ayuno, dependiendo de tus circunstancias y de tus objetivos, y tenés que aplicar esto para todas las herramientas que vos tengas adelante. Por algo no existe una dieta ideal. Y hay dos patrones de ayuno intermitente que son sin duda los peores. Por un lado tenemos a los ayunos de días alternados, es decir, hago un día ayuno y al otro día no lo hago. Básicamente un día en el que comes lo que quieras o tu dieta habitual, y otro día en el que o no comes absolutamente nada, o comes una pequeña cantidad de comida, que ya vas a ver también por qué es un error. Y el segundo patrón de ayuno que es dañino para nosotros es el ayuno 5-2, o 5 días de ingesta normal, de comida normal, y 2 días de ayuno semanales. Estos ayunos son básicamente como hacer un ayuno prolongado de 48 horas cada semana, durante 5 días básicamente como de manera habitual, y luego el fin de semana, por ejemplo, o en 2 días específicos que puedas elegir, se come muy poco, en general menos de 500 calorías por día, o no se come. Pero ¿por qué estos ayunos no funcionan? ¿Por qué no deberían, en mi experiencia, llevarse a cabo? El primer error que tienen estos tipos de ayunos específicos, pero que vale para cualquier ayuno realmente, o sea, asegúrate de no estar cometiendo estos errores, es que estos tipos de ayuno no nos proponen ayunar del todo, simplemente nos proponen que comamos menos, que comamos poco en general en un día, menos de 500 calorías por día. Este proceso se llama Mimicking Fasting Diet, en inglés, es básicamente tratar de imitarle al ayuno comiendo poco. Pero el problema es que no lo logra, no logra imitarle al ayuno. Y si bien puede servir al principio, si querés de a poco, meterte en el mundo del ayuno intermitente, este proceso de comer una pequeña cantidad impide muchos de los beneficios que el ayuno intermitente naturalmente tiene. Y este contraste sucede porque hay una diferencia enorme en nuestro cuerpo entre dos procesos. Por un lado, no comer durante una cantidad de horas determinadas y luego comer todo lo que necesitamos, básicamente esto es el ayuno intermitente, y por otro lado, hacer una dieta muy hipocalórica, bajando la cantidad de calorías, como comer menos de 500 calorías dos días por semana o día por medio. Cuando hacemos esto, nuestro cuerpo no usa sus recursos, no accede a usar nuestra propia grasa como fuente de energía. Todo lo contrario, cuando consumimos pocas calorías, almacena todo lo que puede y baja la velocidad de nuestro metabolismo, asumiendo que hay poca comida en el ambiente en el que estamos inmersos, y tratando de protegerte para aumentar tu chance de sobrevivir en esa circunstancia imaginaria. Si querés saber más sobre este contraste, tenés un video mío específico que te dejo en la descripción. Cuando hacemos ayuno o cuando ayunamos, sucede lo opuesto. Como no comemos nada, obligamos a nuestro cuerpo a acelerar su metabolismo para usar nuestras reservas de energía, que en este caso son grasas, y que queremos efectivamente utilizarlas. Las queremos utilizar si queremos bajar de peso, y las queremos utilizar también si queremos muchos de los beneficios del ayuno, como una mejoría del rendimiento cognitivo, o mantener estable nuestro nivel de energía a lo largo del día. Y el segundo error de estos tipos de patrones de ayuno es que da lugar a déficit nutricionales. Esta es una de las razones por las que tampoco te recomiendo habitualmente hacer ayunos prolongados, ayunos de 48 o 72 horas. De hecho, si querés saber cómo hacerlos correctamente, también te dejo mi video en la descripción. Pero a nivel de déficit nutricionales, pensá que perdemos tierra fértil y rica en nutrientes al ritmo de un país como Nicaragua por año. Eso significa que por la sobreexploatación de la tierra, agotamos sus recursos, y que cuando cultivemos esa tierra, vamos a tener alimentos, pero muy pobres a nivel nutricional. Entonces, a pesar de estar consumiendo el alimento correcto, vamos a hacer déficits nutricionales porque ese alimento ya no tiene micronutrientes, es decir, es bajo en minerales o es bajo en vitaminas. El ejemplo clásico de esto es la espinaca. En los años 30, la espinaca tenía aproximadamente 160 miligramos de hierro por porción, 16 veces lo que vos necesitas diariamente de hierro. Hoy, el valor nutricional de la espinaca cultivada en tierras sobreexplotadas es 53 veces menor. Por ende, es lógico que aún comiendo bien, hagamos déficits nutricionales. Los déficits pueden parecer un problema menor, algo que suplementamos y listo, pero nuestros nutrientes son necesarios para un montón de procesos en nuestro cuerpo. Pensá en los déficits que podés hacer y la implicancia que tienen. Por ejemplo, si haces déficit de zinc, de vitamina D y de magnesio, decile chau a tu testosterona y otras hormonas sexuales porque van a caer inmediatamente porque todas estas sustancias son necesarias para producir mi testosterona. Los micronutrientes, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, lo afectan todo, desde tu sistema inmunológico hasta tu estado de ánimo, porque o controlan o ayudan a diferentes procesos del cuerpo a suceder que nos permiten estar vivos. De todas maneras, en breve vas a tener un video específico sobre el impacto que tienen todos estos micronutrientes en tu salud y cómo identificar los distintos déficits. Ahora, si entendés que los déficits nutricionales son extremadamente frecuentes hoy en día y que nos llevan a alterar nuestra salud, lo que menos querés es tener aún más déficit. Y cuando hacemos ayunos prolongados de manera frecuente, estamos aumentando la chance de generar varios déficits nutricionales. Y esto lamentablemente sucede incluso si comemos un poco durante esos dos días cuando hacemos el ayuno 5-2. Y el tercer error es la inconsistencia en el ayuno. Estos dos tipos de ayuno específicamente, el ayuno de días alternados y el ayuno 5-2 tienen un problema clave que es la inconsistencia. Pero en realidad, si aplica para tu vida y para cómo vos estás haciendo ayuno intermitente, también tómalo en cuenta. Pensalo de esta manera. Muchos beneficios del ayuno intermitente como la estimulación de nuestro sistema inmune, la reducción de nuestra inflamación y otros como la mejoría de nuestra capacidad de atención y cognitiva, se dan con el tiempo. No sucede en el primer día que hice ayuno en mi vida. Son un efecto acumulativo día tras día de hacer ayuno intermitente. Cuando queremos incorporar mecanismos alternativos de ayuno, como ayunar solamente dos días por semana porque nos queda cómodo para nuestro estilo de vida, perdemos ese efecto acumulativo. Y esto conlleva que no logramos acumular muchos de estos beneficios a largo plazo porque a dos días de ayuno le siguen cinco donde no lo estamos haciendo y lo mismo sucede cuando hacemos ayuno de manera alternada porque tengo un día de ayuno y un día que no tengo ayuno donde estoy perdiendo esos beneficios. Por eso estos dos patrones de ayuno intermitente son los peores porque socavan la posibilidad de obtener muchos de los beneficios del ayuno intermitente sobre todo a largo plazo. Ahora, si yo entiendo que todos los ayunos tienen su pro y su contra y que hay ayunos que me van a ser perjudiciales, la pregunta obvia es ¿cuándo uso cada tipo de ayuno? Porque ningún beneficio del ayuno intermitente vale la pena si mientras lo estoy obteniendo estoy generando un problema como un déficit nutricional. Siempre que hagas ayuno intermitente tenés que ajustarlo a tus circunstancias específicas. Por eso vamos a ver cuándo te conviene hacer cada tipo de ayuno. Existen muchos tipos de ayuno más o menos conocidos pero como viste no todos son igual de sanos. Podemos hacer un tipo de ayuno que es 12-12 con 12 horas de ingesta y 12 horas de ayuno pero este ayuno solo tiene sentido como una introducción al ayuno intermitente cuando querés probarlo y ver cómo te sentís haciéndolo si nunca en tu vida hiciste periodo de ayuno. Con lo cual es algo que solamente te recomiendo como introductorio al mundo del ayuno intermitente. Luego tenemos el ayuno de 16-8 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta que debe ser el ayuno más común hoy en día y que es el ayuno que te recomiendo si tenés algún problema hormonal como hipotiroidismo muy altos niveles de estrés o disbalance de hormonas sexuales como las alteraciones de los estrógenos. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones requieren que tengamos bajos niveles de estrés para ir reparándolo para que nuestro cuerpo pueda rebalancear nuestras hormonas sobre todo acompañándolo con cambio de hábitos y de ejercicio obviamente y el ayuno de 16-8 es el mejor punto entre los beneficios del ayuno y poco estrés para tu organismo para ayudar a tus hormonas. Por otro lado el ayuno de 16-8 es el mejor ayuno cuando queremos construir masa muscular dado que a más tiempo de ayuno diario hacemos menos le justificamos a nuestro propio cuerpo construir músculo pero más le justificamos quemar grasa por ende es un buen equilibrio entre algo de quema de grasa pero priorizando particularmente el desarrollo muscular y tener presente que cuando hacemos un ayuno como el de 16-8 podemos elegir en general en esas 8 horas o saltear el desayuno o saltear la cena. Luego tenemos el ayuno de 24 20 horas de ayuno con 4 horas de ingesta en las que en general vamos a tener solamente 2 comidas. Este tipo de ayuno tiene sentido específicamente para empezar a maximizar los beneficios del ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque muchos de los beneficios pican o sea llegan a su efecto máximo entre unas 18 y 20 horas de ayuno entonces si me quedo con las 16 no logro maximizar esos beneficios. Siempre debemos recordar que uno de los principales mecanismos que genera estos beneficios en el ayuno es la autofagia la capacidad de reciclar proteínas para nuestro propio cuerpo y eso solo sucede aproximadamente a partir de las 16 horas de ayuno con lo cual quien hace 16-8 no está obteniendo este beneficio. Y además 24 es la clave para aquellas personas que quieren empezar a realizar una buena bajada de peso y han comido mal la gran mayoría de su vida porque les permite ir bajando sus niveles de insulina ir resolviendo y utilizando grasa como fuente de energía personas con mucho sobrepeso personas que no tienen un trabajo que sea físicamente muy demandante también son grandes candidatos para hacer un 24 y además permite obtener la gran mayoría de los beneficios del ayuno como la autofagia con mucho menor riesgo de hacer un déficit nutricional que el ayuno de una sola comida por día que vamos a ver ahora. Y tiene presente que en el ayuno de 24 hacemos dos comidas consecutivas puede ser un desayuno y un almuerzo o puede ser una comida por la tarde y una cena o combinarlo como quieras mientras que eso coincida en menos de 4 horas. Y por último dentro del ayuno intermitente tenemos a LOMAD una sola comida por día que maximiza los beneficios del ayuno intermitente. De hecho es una de las maneras más efectivas hoy de maximizar tu expectativa de vida. Es particularmente útil para casos de pérdida de peso muy importante para personas que quieren ser más longevas y para personas que acompañan todo el proceso del ayuno intermitente con una buena alimentación por un lado y una buena suplementación como aminoácidos por el otro para mejorar su rendimiento cognitivo y estar atentos todo el día. Pero tenés que saber que todo tiene un costo y que te va a costar mucho más consumir todos los nutrientes que necesitas en una sola comida y que va a ser difícil aumentar tu masa muscular durante un ayuno de una sola comida diaria si bien es posible como viste en mi video de aumento de masa muscular. La moraleja de todo esto es que no hay una respuesta que le cierre a todo el mundo en lo que es ayuno intermitente ni algo ideal. Alguien con más sobrepeso se va a beneficiar de un ayuno más prolongado mientras que alguien más activo o más estresado debe hacer un ayuno menos prolongado. Y es importante para disfrutar de todos los beneficios del ayuno a largo plazo que no cometas los errores que yo te nombré en este video. Pero aplica el ayuno intermitente aplicalo correctamente y maximiza esos beneficios para tener una mejor calidad de vida. Y si te gustó este video ponle me gusta compartíselo a alguien que esté empezando a hacer ayuno intermitente o suscríbete al canal porque vas a ver videos como este todas las semanas sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.